Hola Hola, ¿qué tal? Hola Hola, mi nombre es Luis Chávez Hola, mi nombre es Liliana Colanzi Mi nombre es Santiago Barrio Nuevo También hay quienes conocen como Santiago Motorizado Hola, mi nombre es Malen Dennis Hola, soy Callen Jones Hola, soy Fernanda Melchor Soy Tamara Termón Hola, soy Tomás Rosner Soy Marina Marias Soy Ezequiel Seidenberg Soy Julieta Mostan Hola, soy Mercedes Halcón Y quería invitarlos a participar del Tercer Mundial de Escritura Que arranca el 26 de octubre Yo voy a estar proponiendo una de las consignas de escritura En el cual voy a tener el honor de darles una de mis consignas preferidas para sentarse a escribir Voy a estar compartiendo una consigna para que sirva como disparador Y yo voy a estar proponiendo una de las consignas de escritura Voy a estar participando ahí con una consigna Ojalá que les ilusione y que participen Get your pens ready Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!